Para el gobernador el paro no es una cuestión cíclica sino estructural La bolsa continúa subiendo Vamos a matar a ese cabrón Del que tiene el banco mundial Sectores que se lo saben destruir para avanzar Igual la que sea rentable o en verdad En la productividad Lo importante es el producto que se quiera fabricar La pasión es una fiesta y el obrero es parte de la maquinaria Solo es otro eslabón Pero no es imprescindible aire, cambio, piénsalo Nunca saldrá de su veto pero no hay algo peor Que sin ser un adivinoso un futuro adivinó Reconvención Alimentando al Estado Reconvención Alimentando al patrón Reconvención Se vigila al gran hermano Reconvención El interés del Estado Siempre el interés del Estado Inprimará Sobre el interés como Y el obrero es parte de la maquinaria Solo es otro eslabón Pero no es imprescindible, hay recambio, ¿quién sabe? Nunca saldrá de su veto, pero ahora hay algo peor Que sin ser un adivino, su futuro adivino Reconversión 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 Reconversión